¿Quieres retar a la suerte? ¿Quieres saber cómo te va a ir un día de tu vida? ¿Quieres saber cómo te va a ir una semana? Pues entonces quédate porque este vídeo te va a interesar y para ello solamente vas a necesitar tres papas. Es muy sencillo conseguir papas en cualquier parte del mundo. Vas a necesitar una papa común y corriente, no importa el tamaño, la forma, el color o la especie. No pasa nada, solamente necesitas tres papas. Ya una vez teniendo las papas lo que vas a hacer es dejar una papa intacta sin hacerle absolutamente nada, así tal cual la vas a dejar. Otra papa la vas a pelar, le vas a quitar toda la cáscara. Lo tienes que hacer tú mismo con tus propias manos. No se vale que pues le digas a alguien más que la pele por ti o que la aparta o que la ganada. Solamente tú eres el indicado para hacerlo porque necesitamos que tu energía esté impresa en esas tres papas. Y por último, a una de las papas le vas a poner una marca de una cruz. Por ambas partes, obviamente si es más redonda, le vas a poner por un lado y por otro solamente. Solamente dos cruces por cada lado y esto es lo único que tienes que hacer. Para ello, ya una vez preparadas estas papas, no tienes que hacer ninguna oración ni nada absolutamente más que mantener una papa intacta, una pelada y otra con una cruz por ambos lados para que esté marcada. Cada una de ellas va a simbolizar diferentes cosas. Por ejemplo, la de la que tiene cáscara va a ser la papa que te va a pronosticar la buena suerte. La papa que no tiene nada es la papa que te va a pronosticar mala suerte o alguna mala jugada o algún mal negocio. Y la papa que va a quedar marcada va a ser la papa que te va a quedar marcada como si fuera algo pues de buena y mala suerte, como que va a estar intermitente tu suerte durante ese día o esa semana, según sea tu cuestión. Y pues, ¿cómo le vas a hacer para saber esto? Pues lo único que tienes que hacer es que vas a meter estas tres papas abajo de tu almohada, ya sea entre la almohada y el colchón o si es incómodo para ti, porque pues cuando yo hice este ritual sí fue algo incómodo tener las papas ahí entre la almohada y el colchón, pero lo puedes poner entre el colchón y la almohada a la altura de tu cabeza. Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, no puede ser a los pies, no puede ser a un lado, tiene que ser a la altura de tu cabeza, pero lo ideal y según se dice, es que estén abajo de la almohada, entre el colchón y la almohada, abajo de tu cabeza y esto nos va a ayudar a impregnarle aún más nuestra energía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para saber qué tal va a ir el día del día siguiente o esa semana? Por decir, si tu semana empieza el día lunes, pues el domingo por la noche vas a meter estas tres papas, ya sabes, una con cáscara, una pelada y otra con una marca de una cruz y las vas a meter las tres abajo de la almohada. Ya una vez que las hayas metido, las dejas ahí, no tienes que rezar ni decir ni hacer nada, absolutamente nada, más que el oye que ya te indiqué y al día siguiente, sin voltear a verlas ni mucho menos, vas a meter la mano abajo de la almohada o entre el colchón y la base y entonces la primera papa que agarres es la que te va a indicar cómo te va a ir durante ese día. Así es de que ya lo sabes, si tú quieres retar a tu suerte y quieres saber cómo te va a ir ese día siguiente o quieres saber cómo te va a ir a esa semana siguiente, pues entonces este es un ritual que puedes hacer para poder saber cómo te va a ir durante ese día o durante esa semana, ya lo sabes. Si quieres saber cómo te va a ir la semana, pues tiene que ser un día anterior o una noche anterior a cuando inicies tu semana. O si quieres saber cómo te va a ir al día siguiente, por ejemplo, si vas a pedir un aumento de sueldo o si vas a tener una entrevista de trabajo o si le vas a declarar tu amor a alguien, pues entonces aquí puede estar la respuesta. ¿Te animas? Yo la verdad ya lo hice y me fue muy bien. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo a través de Brujos en Armonía. Gracias a todos los que nos dan un like. Gracias por compartir todos estos videos. Gracias por comentarlos también. A veces procuramos estar contestando todas sus dudas, todas sus respuestas van a estar ahí en sus correos o a través de la plataforma que tú estés mirando. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Rivas de Brujos en Armonía.